Hola chicos y chicas, ¿cómo estás? Soy yo, Fahito. Realmente estamos en el capítulo número 518 de la serie de nostalgia Fahito 64. Estamos en la parte número 4 de Space Station Silicon Valley. Nos habíamos quedado en que fracasamos gravemente cuando finalmente habíamos obtenido el control del oso. Pero ya sabemos que la estrategia aquí... Primero hay que dejar pasar los osos. La estrategia aquí va a ser ir y desactivar el perro como podamos. Y luego tenemos que desactivar a todo el mundo con el perro. Un poco de perro es que se mueve mucho y pues haja, te ven misiles. Entonces me hace daño. Mucho daño. Finalmente. Listo. Ya tenemos al perrito. Vamos a destruirlo todo. Y a desactivar a todos. Importante, ¿no? Bueno, chicas, esto se mueve mucho. Esto a qué hora se destruyó. Wake up, you need something special, bueno. Eso sí lo sé. Vamos a desactivar a la rata. A las ovejas. A los osos. Que desactivará a todo el mundo. Fuera la rata. Fuera la rata. No me acuerdo que no creo que haya en este hueco. Creo que nada. No. Pero probablemente después haya algo. Algo así como que más adelante progresamos y desbloqueamos algo y aparece dentro de ese... Dentro de esa... Cantarilla. Allá hay un oso. Aquí hay ratas. Y una oveja. ¿Quién dispara a la rata? Gracias. Fuera la oveja. Sí. Madre. Lichoso. Relájate. Y hay que te relajes. Fuera un roso Hay otro por ahí Simplemente lo sabemos Sabemos que hay otro oso por ahí Ahora aquí arriba creo que hay otra rata Me la encontré de frente Desactivada la rata Ahora que estas bolas le hacen daño a los osos Uy rata Ouch Si esas bolas también me hacen daño Haciendo un perro Está muy peligrosa porque esas bolas En lo que data de retroceder para que los osos no me peguen Ustedes me pegan las bolas Muy hermoso Muy hermoso Cuál es el segundo Si tenemos que pasar otra vez Con mucho cuidado Uy rebote Violentamente Y ahora nos falta el último oso Cuántico Muy bien Salud Eso es lo que necesitamos Maravilloso Maravilloso ¿Dónde está ese último oso? Oso Ya hay un camino por allá abajo Hasta ahora lo veo Me preocupa no encontrar ese último oso Después me mata y ni me doy por enterado de que me ataco Ya podemos mover estos Entonces Hacia donde sea que los necesitemos mover Pero está durísimo ¿Dónde estás? Maldito oso final No me preocupa que ese oso se desapareció Aquí y por aquí abajo Definitivamente yo por aquí no había venido antes Muy bien Ahí está Si apareció algo en esa alcantarilla Lo sospechaba No me estoy haciendo daño Dejante me estoy desgolpeando contra la pared Pero sin Sin hacerme daño Solamente hace como que reacciona Pero no No es daño lo que estoy sufriendo ahí Ah mira Por aquí se activa El puente que me pedían que activara Ahí está Puente activado Me falta hacer otras dos tareas Como las veo Start Mission Brief Encontrar la keycard Y abrir la puerta de seguridad Ok Con cuidado Caemos en esa lava Hemos llegado muy lejos Para embarrarla La keycard La keycard será esa cosa dorada Que apareció en la alcantarilla Entonces ¿Para acá? Señorata No sé qué es eso Me parece que era más un trofeo coleccionable Entonces Vamos a ver Activemos al oso No sé si puedo mover esto ¿Más facilidad? Sí Muchísima más facilidad Voy andando mientras mando Manotazos A ver si eso hacía algo Pero no Solamente estoy manoteando Por manotear Estoy seguro que hay que poner el cubo Ahí En esa lucecita No Wake up You need something special Pero ¿Y entonces? Si hay que poner eso ahí Entonces ¿Dónde hay que ponerlo? Hmm Ahora ya está el zorro Desactivado ¿Qué nos puede estar faltando? Por abajo es el perrito Por aquí hay otro par de ratas También está la oveja ¿No? La oveja está aquí Vamos con la oveja A ver si Vemos algo Que no Hemos visto hasta ahora Ahí sí Ya lo había absolutamente Una vez La jata No sé si con la oveja Me harán daño Esas bolas Pero no quiero Tampoco como Comprobarlo Vamos a hacer algo Aquí Hola La cámara No puedo cambiar La perspectiva De esto Es todo lo que hace El oso Cuando Ponea Yo como una pequeña Araña chip No puedo hacer Tampoco nada ¿Qué me puede estar Faltando? No te lo puedo creer Todo eso Y la bola Me mató De un Solo Tramacazo Si ese humanoide Está muerto Entonces En teoría Yo debería poderlo Controlar Es lo que me están diciendo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Pero, espera Mientras corto por aquí Ya volvemos Listo Ya volvimos Ya hice Todo lo que hicimos antes Ya Actives el puente Ya Recogí todas las Bolitas esas de punto Recogí el Como Trofeo Dorado Aquel Ahora Quiero ver Es aquí Qué Qué Pick ese man de ahí no se mueve y como le hago yo para para moverme hasta allá o algo así la oveja quizás pero no creo que la oveja llegue porque es que la oveja lo que puede es como amortiguar su caída pero no saltar mucho ese es mi inconveniente casi que puedo volar cuando salto de semejantes alturas pero tampoco tanto esta cosa me dirá algo antes me habla de el animal que soy si ese fao si es mucho animal eso es vidita puede ser útil útil va a morir no puedo salir no me puedo mover no me podía mover eso no fue divertido por aquí camino no me daba la impresión pero no chica que más se puede hacer no 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 sabe que acaba de ocurrir que pronto este cubito tiene algo que ver con esta lava y no realmente con con el dock pues osea con la lucecita más bien vamos a ver vamos a comprobar esa teoría solo es una idea ahí que tengo puede ser la peor idea de todas pero hay que ver alguien que ya esta en sus treintas y que haya jugado silicon valley cuando era pequeño probablemente me probablemente pensaría pues no creo que vayan a ver este video de favos huesos probablemente pensará como que pero ese favos huesos es como malo sepáralo de ahí sepáralo de esa pantalla por favor pero lo quiero poner en el borde ahí no me interesa saber que soy un oso ya lo se acto seguido vamos a volver a llamar a la oveja con la oveja vamos a llamar al perro con el perro vamos a ir por salud claro claro es que llego ahora que me quedo grandisimo es lo que ahorita llegue como tres veces hasta allá en serio es la idea de que los juegos funcionan cuando quieren muy bien maravilloso fascinante vamos a hacer una última aquí así vamos a lanzar misiles primero para destruir la caja eso si yo vuelvo a fallar entonces me voy a mandar con la oveja o algo así ahí está ahí está listo ahora sí volvamos con la oveja y vamos a ir al hielito pues le digo hielito lo más porque es un cubo transparentoso parece que ahí tiene la altura suficiente para subir ese cubito claro pero súbete está así en vez de seguir derecho está así en vez de seguir derecho hola madre pues parece que algo hicimos encontramos la keycard i found the door's location no thanks to you ah muy bien wake up you need something special ya sé tengo que cruzar ahora todo eso otra vez y activar la puerta porque finalmente ya tenemos la keycard joder veamos con el perrito perrito parece que tiene mayor control y pierde menos salud cuando le pegan esas pelototas probablemente no hubiera recogido toda esa salud que recogí ahorita probablemente me habría muerto en esa caída la lava por lo visto no sé que era que tenía que controlar al científico pero no simplemente era tocarlo literalmente no hice nada más solo lo toqué puerta abierta uy que es eso parecen minas de de la rata pero gigantes así que mejor me muevo con cuidadito mucho cuidadito ya podemos tomar el ascensor que activamos antes no no que misión tan y hueva de re Next Fat Bear Mountain Those cheeky little sheep have taken control of the old playground Unlocked the fat bear inside the hillside cavern down by the empty sheep deep pool Matar a los animales enojados Inundar En la piscina de las ovejas Muy bien, volvemos hace un rato, y ya vengo un perro Ah, me voy a la música que está tranquila, más tranquila Entonces bueno, yo por acá entonces, fallito me despido No olviden que cometen like si hay que ver más, favor, si les gustó, compartan con mis amigos Sigan mis redes sociales, me van a estar abajo en la descripción Por acá en la pantalla les dejo otros videos para que nos vean Y nos vemos la próxima Chau